¿Qué es la vereda La Concha? Al oriente con el municipio de La Unión, al occidente Guarango, Pantaleo, Álfrica, Vereda, Cabaña y Quebrada Negra. La distancia en kilómetros de acá, desde la zona urbana es aproximadamente 4 kilómetros. Recorrido en moto 10 minutos, si en carro puede ser 15 o 20 minutos y si se desplazan a pie serían 40 minutos. Bueno, cuando empezó a funcionar la juntación comunal, cuando empezaron a reunirse las perronas con la inquietud de qué nombre le pondrían, porque esta vereda inicialmente pertenece a una parte, Pantaleo, otra al Guarango y otra acá a la parte de Quebrada Negra. Cuando empezó a funcionar la juntación comunal decidieron ponerle el nombre de una finca que había acá en la vereda que llamaba Vallejuelos. Y desde ahí entonces se puso la vereda Vallejuelito Peñas, que es el nombre original de nuestra vereda. Como líder siempre he estado muy comprometido con lo del medio ambiente, siempre en las distintas asambleas con los socios y con la gente que puedo, siempre procuro decirles que cuiden mucho los recursos naturales, las fuentes de agua, cuando suban a uno de los sitios jurídicos que es el Morropeñas, también que no arrojen basuras, que antes sí nos pueden colaborar a recoger la basura. En estos días inclusive estamos en un proyecto también para instalar algunas vallas allí donde vamos a educar a la gente para que nos colaboren con tener esta zona muy limpia que es un sitio turístico del Morropeñas, que es uno de los sitios insignias de nuestro municipio. También por acá, por la vereda de acceso a la cascada del presidio, invitarlos también a que hagamos y respetemos estos senderos para llegar allí, que no arrojemos basuras. Ahí es una vereda muy tranquila, muy sana y siempre serán bienvenidos acá a nuestra vereda.